A ti me separo, por buena que fuiste A ti me separo, por buena y mala A ti me separo, por mala que fuiste A ti me separo, tú a mí me engañaste A ti me separo, tú a mí me abarraste A ti me separo, tú me espantaste A ti me separo, me apusiasmé a rostarte Por eso estaba contigo Sentirme su par, porque me gustaba Sentirme su par, esos besos tuyos Sentirme su par, esas caricias Amor a mí